Muy buenas tardes. Bueno, señor Pedro Ránchez, tiene usted las cifras, ¿no? Digo yo que usted debe tener las cifras, tiene que tener los datos. Si no se las dará, me imagino que su ministra de Senea, la señorita Darias, o tal vez el experto Fernando Simón. Yo lo digo porque, como usted ha dicho, que Madrid está ocultando los datos de los contagios por el coronavirus, que no está registrando todos los datos, pues digo yo que usted debe tener esos datos, ¿no? Usted debe tener las cifras bien tabuladas, ¿no? En una hoja de Microsoft Excel, por ejemplo. Yo pregunto. Porque si no, señor Sánchez, todo diría que parece ser que usted está entrando en campaña del 4M y aprovechando más su viaje en África. Podemos usted, señor Sánchez, posiblemente, creo, en su afán chulesco, en su afán prepotente, ha debido usted comentar a los periodistas que le han acompañado en el viaje, pues esto en plan, chacaray, es que Madrid está ocultando los datos. Yo es que no me creo, no me creo en los datos. Pero vaya por donde. Resulta que, claro, que rápidamente le han salido la señora Ayuso a replicarle y a decirle, señor Sánchez, tendrá usted los datos, ¿no? Bueno, porque si no es así, aparte de pedir disculpas, con usted se le cumple esa máxima de que se cree el ladrón, que todos son de su condición. Porque habrá que recordarle al señor Sánchez todos los engaños con las cifras de fallecidos, con el coronavirus, especialmente en la primera ola. ¿Cuántos muertos le dejó a usted? ¿20.000? ¿30.000? ¿40.000? Se quedaron bastante fuera, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando hizo el homenaje? Pues ya usted se había quitado como 20.000 de la lista. Pero es que sigue faltando, porque aquí hay más de 100.000, y para ustedes apenas hay unos 70.000, o sea, insisto. ¿Quién es el que está ocultando datos aquí de los contagios del coronavirus, de los fallecidos? ¿La Comunidad de Madrid o el señor Pedro Sánchez y su gobierno socialcomunista? Creo que los datos están ahí. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz viernes.